Hola, Bladio. Buenos días. Hola, Sergio. Feliz día. ¿Cómo estás? Bien, hermanito. Gracias a Dios. Muy bien. ¿Con gel plándote en Miami o no? Porque aquí está helado el clima. Sí, está siendo bastante frío. Tú sabes que para nosotros aquí un poquito elevado de los... ¿Qué digo? Bajo los 60 ya. Oh, no, pero está bien. Está bien. Aquí estamos por los 40 ya. Imagínate tú. Cuando hablamos de 60 son 60 grados parejas de algo así como que 12, 13 grados centígrados Celsius. Vladimir, bueno, primero que nada quería conversar contigo que lamentable la partida de Sebastián Piñera, el presidente, expresidente chileno. Leía muchos comentarios por cierto en torno a lo que ha sido la muerte de Piñera y por supuesto ha habido como mucha reacción de parte de los venezolanos. Quería mucho de los venezolanos a Piñera porque sin duda Piñera colaboró mucho, intentó colaborar con digamos un cambio político en Venezuela, ¿no? Sí, no solamente los venezolanos. Yo creo que en general la comunidad del continente americano llora fuertemente la partida de Piñera, una partida abrupta, inesperada, dolorosa y hay que entender lo que significó Piñera no solamente para los venezolanos sino para los propios chilenos. Yo les puedo decir que Piñera fue el primer presidente que no pertenecía a la izquierda chilena en gobernar su país. Fueron 27 años después de la dictadura de casi 30 después de la dictadura de Pinochet en el que todos los presidentes eran de izquierda y el primero de derecha que por cierto obtuvo una reelección fue el propio presidente Piñera pero más allá de las izquierdas y de las derechas fue un hombre conciliador un hombre admirado respetado y querido por incluso personas que no se identificaban con su tendencia política cosa interesante no era un tipo conciliador pero una persona profundamente pragmática y sí de cara a la lucha por la libertad en Venezuela Piñera fue un gran aliado hasta el último momento nunca cambió de parecer nunca digamos de alguna manera flexibilizó su postura ni en el primero ni en el segundo mandato ni luego al quedar ya en etapa de retiro y bueno pues desgraciadamente ahora de hecho la última vez que se le vio públicamente fue una reunión que sostuvo con otros exmandatarios que le dieron apoyo a María Corina Marzado una reunión eventual que hicieron y ahí estaba Piñera también pues en ese en ese grupo sí sin duda alguna claro pero tuvo que enfrentar una serie de situaciones también muy delicadas dentro de Chile bueno lo que pues muchos recuerdan el rescate de los 33 mineros que es uno de los hechos que más da la gente recuerda pero también vivió el estallido fuerte que hubo en Chile estallido social bastante fuerte donde hubo bueno hechos lamentables y que al final terminaron dándole triunfo al socialismo de nuevo en Chile así es lo primero lo que tú comentabas el tema del rescate de los 33 mineros también hubo el terremoto aquel famoso terremoto en Chile que terminó con casi 600 personas fallecidas un primer periodo presidencial que fue lo suficientemente exitoso como para garantizarle la reelección para su segundo mandato pero sí una gran crítica porque no todo digamos falleció pero no todo pudo haber sido bueno y tú y yo justamente analizábamos acá la etapa de protestas en Chile protestas fuertes protestas en las que incluso estos vándalos porque no había otro nombre quemaban las catedrales quemaban las iglesias en cualquier esquina quemaban los lugares distintos tipos de lugares históricos destruyeron prácticamente el metro además destruyeron el metro y la gran crítica hacia Piñera es por qué no activó en su oportunidad ustedes lo recordarán por qué no activó a las fuerzas armadas por qué no fue mucho más vertical en su postura y en su acción obviamente la gente sabe la respuesta sobre todo los chilenos y es que el estigma en contra del estirpe militar chileno es muy grande porque por el tema de Pinochet otra vez que está muy muy metido en la sangre y en el corazón chileno pero tal vez por esa razón justamente el presidente Piñera en su oportunidad decidió no ir más allá y eso le costó a él y tú lo acabas de comentarle costó a él un rechazo generalizado porque el chileno bien decía entendemos porque de fondo uno entiende lo que activó a las protestas y podemos estar hasta de acuerdo con las razones por las cuales esas protestas se activaron que por cierto no se activaron en contra de Piñera se activaron en contra del sistema económico que se considera medianamente opresor en Chile hay un tema con los dueños de empresas un tema con los empleados que resolver pero un tema generacional no tiene absolutamente nada que ver con Piñera pero digamos que esa razón de fondo que justificaba el inicio de las protestas se desvirtuó se tergiversó y terminó en este caos total y el caos muchas personas dicen que fue el resultado de un mal manejo policial y de la autoridad por parte de Piñera entonces digamos respetando el dolor admirando a Piñera como lo fue esa sería una de las principales críticas que hubo en contra del expresidente el finado hoy en día de verdad que es muy lamentable porque era una persona muy querida muy querida y de verdad que uno queda en shock y sobre todo en la forma en que falleció una investigación un accidente perdón que está siendo investigado pero según las pues informaciones al parecer él mismo estaba pilotando piloteando el helicóptero y lo que hizo fue más bien impulsar a sus tripulantes a salvarse y él lamentablemente perdió la vida contexto aunque información extraoficial porque hay que entender que el gobierno de Chile el gobierno de Boric fue prácticamente el último en anunciar lo que ya todos sabíamos incluso ya autoridades internacionales y presidentes de distintas partes del mundo ya estaban dando el pésame todavía Chile había ya había bajado el asta la bandera a media asta mejor dicho pero todavía en su oportunidad estoy hablando ayer a las 3, 4 de la tarde aún no daba la información oficial pero lo que tú comentabas es cierto el expresidente acababa de renovar su licencia como piloto privado andaba en su helicóptero personal con sus familiares y desgraciadamente hasta el momento que es extraoficial hasta que se termine la investigación de manera completa extraoficialmente lo que se sabe es que él no pudo zafarse del cinturón de seguridad y desgraciadamente murió de la peor manera posible ¿sabes que una de las cosas curiosas que estudié anoche era cómo lo describían los periodistas de distintas partes del mundo? porque sin algo nos caracterizamos nosotros en ser personas muy críticas y normalmente y esto se lo robo a mi buen amigo o a nuestro buen amigo Jaime Bailey él siempre ha dicho es que uno termina siempre saltando al lado de la oposición sea el gobierno que sea porque uno tiene la obligación de criticar y de poner las cosas en perspectiva ¿no? pero he escuchado a Oppenheimer escuchaba a periodistas de la W Radio escuchaba a periodistas argentinos escuchaba a nuestro buen amigo Fernando del Rincón también referirse a a Piñera y quedaba sorprendido porque era un hombre humilde profundamente o poderosamente rico un hombre que fue dueño ahí se me va el nombre de Chile de Lanchile un hombre un empresario muy bien posicionado pero un hombre humilde un hombre que tenía un cuaderno según lo que lo que pude recoger un cuadernito que a cada conferencia donde iba ustedes lo veían escribiendo tomando anotaciones haciendo sus análisis más allá de ir a dar discursos y a digamos tener esos soliloquios él era muy distinto entonces los periodistas que solemos ser bastante críticos en su mayoría si no todos oye salieron a reconocer lo que significaba Piñera como persona como ser humano más allá de como presidente y me gustó mucho el homenaje que le hizo Fernando del Rincón a Piñera justamente refiriéndose entre otras al tema de las dictaduras que decía que desafortunadamente siendo presidente y siendo demócrata decía desafortunadamente las dictaduras no se resuelven democráticamente Bueno vamos a hablar un poquito de eso porque quiero preguntarte o comentarte acerca de bueno de estas reuniones que se han venido dando desde comienzos de la semana en Colombia entre el presidente Petro y con integrantes del gobierno de Estados Unidos al principio era en teoría unas reuniones secretas incluso se especuló mucho pero al final bueno sí efectivamente hubo reuniones y lo que dice la cancillería es que se hablaron de varios temas el tema migratorio el tema económico dentro del país pero por supuesto el tema Venezuela y el tema Venezuela porque y es lo que quiero conversar contigo Vladimir en teoría estaría buscando el gobierno de Estados Unidos que Petro sirva de mediador entre el régimen venezolano y la oposición para que se permita que María Corina Machado sí pueda participar en el proceso electoral de este año no yo creo que y la clave está en tu propia pregunta el primer tema de discusión tú lo dijiste inmigración el segundo tema económico el tercer tema hablar de Venezuela yo creo que todo tiene que ver con la crisis migratoria que está pasando y que está viviendo Estados Unidos yo creo que Petro sería una figura interesante de mediación no tanto para que habiliten a María Corina Machado ojalá y así lo hicieran yo sigo insistiendo en que eso dudo que vaya a ocurrir pero yo sigo creyendo que Estados Unidos está jugando todas las opciones que tiene sobre la mesa para ver cómo hace para controlar este desastre migratorio que desafortunada y desgraciadamente tiene mucho de venezolano porque hay que hay que reconocerlo lo que se está viviendo hoy en día la cantidad de episodios de violencia que se están viviendo hoy en día en Estados Unidos con los inmigrantes en un gran porcentaje no estoy diciendo en su mayoría pero en un gran porcentaje viene de las manos de sangre venezolana y da mucha vergüenza mucha vergüenza decirlo acá pero es la realidad entonces yo creo que Estados Unidos lo que está buscando es no cerrar la puerta ¿sabes? más allá del tema electoral del tema tomando las palabras de Piñera que otra vez que en paz descanse entendiendo que las dictadoras no salen con democracia no salen con votos en su inmensa mayoría yo creo que lo que está buscando es mantener aunque sea un poquitico abierta esa puerta con las fichas que se tengan que jugar para al menos tratar de hacer control de daños ¿no? como se maneja en el tema político bueno ¿cómo controlo? ¿cómo puedo disminuir el impacto de algunos temas aunque no todo esté resuelto? entonces ese control de daños hace que yo vea a Gustavo Petro digo yo Estados Unidos vea a Gustavo Petro como una ficha para jugar como mediador para mantener los vuelos de migrantes para incrementar las medidas para evitar que los venezolanos siguen llegando a Estados Unidos digamos todo otra vez sigue reduciéndose en un embudo que tiene que ver con la crisis migratoria porque estamos a febrero marzo abril mayo julio julio agosto septiembre octubre noviembre en nueve meses en nueve meses se decide quién será el próximo presidente de los Estados Unidos y créeme nueve meses no es nada y créeme que la Casa Blanca en lo único que está pensando en este preciso instante es en las elecciones de noviembre en Estados Unidos no qué va a pasar en Venezuela en Zimbabue en Somalia y en África subsahariana como dicen aquí la realidad es práctica qué pasa con Estados Unidos en noviembre con las elecciones y cuáles son las implicaciones más grandes en términos del hemisferio y en términos del mundo bueno tienes Israel por un lado tienes a Rusia y Ucrania por otro lado y bueno sí tienes al continente americano donde tiene su foco de incendios tienes Cuba Nicaragua Venezuela pero por otro lado tienes otro foco que me gustó mucho un análisis de un colega que me hablaba de Bukele y me decía mira cuidado porque puede ser Bukele un estudio que se está haciendo para implementar luego esta práctica en otros países si funciona así que hay mucho mucho en juego y mucho que nosotros no sabemos en definitiva entonces consideras que este tema de que Petro sirva de mediador o que puede funja como no sé como una especie de sí de colaborador con Estados Unidos para ver si se logra algo en Venezuela porque incluso se especuló te lo comento no sé si lo leíste que en teoría le dijeron bueno ok no importa que no vayan a Maracolina pero tampoco que vaya a Maduro no sé si leíste algo a ver vamos otra vez al tema de Piñera Petro no sé si ya lo hizo pero hasta temprano en la mañana todavía no habían enviado las condolencias a Chile no sé si ya lo hizo pero incluso hasta Maduro lo había hecho sí Maduro todavía no entonces ¿a dónde voy? un hombre un hombre como Petro que es el primer mandatario de una de las repúblicas más poderosas del continente que es Colombia o al menos de América del Sur que ni siquiera tiene la deferencia de enviar una condolencia a un expresidente querido por la derecha y por la izquierda también como fue el presidente Piñera ¿qué voy a esperar yo de ese hombre para resolver el problema que hay en Venezuela? eso es como eso es como que pongamos Andrés Manuel López Obrador de México a mediar para beneficiar a la oposición venezolana ustedes saben cuál va a ser el resultado también sabemos cuál va a ser el resultado de tener un Gustavo Petro bueno lo que se llama Marco Rubio recientemente que cómo vas a poner en todo caso cómo pueden llegar a pensar que Petro puede ser un mediador cuando sabemos de quién de qué lado está ¿no? claro totalmente pero es que y ni siquiera falta hablar de Petro Sergio fíjate que el propio reino de Noruega fue mediador el propio papa el propio Francisco fue mediador y recuerdo hace que será ya tres años una de las tantas y múltiples y estériles reuniones entre la oposición y el gobierno o el régimen el propio Vaticano se salió de la mesa y envió una carta tú y yo la leímos acá con nuestra gente diciendo nosotros no vamos a ser parte de esta palabras más palabras menos de esta payasada aquí nadie cumple nada aquí el régimen no hace lo que tiene que hacer así que sencillamente nosotros no vamos a seguir acá entonces si tú tienes toda la paleta de colores políticos participando en estos procesos de negociación una y otra vez tres, cuatro, cinco, diez veces al año por 20 años seguidos entonces la vía no está por ahí y siempre lo he insistido obvio siempre terminamos pareciera esto un programa repetido o sea yo creo que si nos vamos a cuatro o cinco años atrás y ustedes ponen cualquier programa en que hemos estado Sergio y yo el resultado siempre va a ser el mismo y qué podemos hacer pues no lo sabemos y por eso que estamos en la realidad que estamos sí, 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 sí sí, me llama la atención lo que dices es verdad o sea se han buscado procesos de negociación durante tantos años y la aparición de Petro como una figura allí de mediador es un poco más la verdad es que expectativas no hay otra vez la semana pasada cuando hablamos de las fechas y tú arrancaste tu programa de hoy hablando de ese tema yo les decía increíble que ya se nos fue enero y no tenemos hasta ahora la fecha ya se nos fue la primera semana de febrero tampoco tampoco es fecha y es el mejor ejemplo además tú decías bueno es que el PSUF y la asamblea nacional están discutiendo que eso no lo tienen que discutir esta gente lo tiene que presentar de manera ordenada el Consejo Nacional Electoral cosa que tampoco va a ocurrir porque también forma parte del PSUF entonces al fin y al cabo todo termina siendo parte de una maquinaria yo les decía la semana pasada y lo repito Mara Corina Machado según el régimen y lo que dice que ella ha hecho la debería tener presa pero no lo ha hecho no lo hizo nunca y por lo tanto ella por vía de práctica o pragmática ni siquiera debería estar inhabilitada porque ella no fue condenada por ningún hecho concreto ni pagó cárcel ni nada por el estilo así bueno que en el 2014 ella fue por un día embajadora auxiliar del gobierno de Panamá bueno pero cuánta cosa no se ha hecho con funcionarios venezolanos representando al régimen cubano por ejemplo cuántas cosas no se han hecho lo digo que premie la ilegalidad pero es que sin un país donde no se cumple la ley donde está dominado por la dictadura absolutamente todo bueno pues definitivamente la rebelión tiene que darse de alguna manera y ella pensó en su oportunidad que esa era la opción ahora fue condenada por eso no entonces por lo tanto no hay nada que discutir es una mujer que realmente no está inhabilitada y que siendo la única líder de la oposición en este momento siendo capaz de derrocar electoralmente Maduro pues no hay manera posible de que le permita lanzarse y hay una respuesta natural para eso que el régimen no se puede permitir perder y no tiene miedo a jugarse lo que se tenga que jugar porque controla toda una población todo un país y nadie va a meter sus narices dentro del territorio venezolano bueno Vladimir si las cosas en Venezuela no están en nada fácil de verdad que incluso la discusión esta del cronograma o en la asamblea nacional del cronograma electoral ahí pues prácticamente vimos a todos aquellos que asistieron a estas reuniones o la gran mayoría por no decir todos pues muy afines al régimen no puedo asegurar que todos pero sí por lo menos una gran mayoría afines al régimen al final el que decide es el régimen lo que va a pasar porque incluso estamos conversando de que al final quien tiene que decir cuál es la fecha es el CNE y o sea bueno aquí la asamblea con los precandidatos o candidatos vamos a ver cuál es la fecha no sé y es muy triste es muy triste porque no debería ser política debería ser una decisión técnica ni siquiera debería ser una decisión debería ser debería haber un cronograma establecido permanente a perpetuidad en el cual todos sepamos cuándo se dan las elecciones de acá al año 2400 debería ser lo ideal desgraciadamente en Venezuela no funciona así en Venezuela las elecciones se dan cuando régimen le da cuando le conviene porque ahora están hablando de que quieren adelantarla imagínate adelantarla hasta cuándo en qué momento el juego de la de la de la de la política y lo elástica que siempre lo digo ellos van a hacer con las elecciones con la política con las medidas lo que ellos quieran y lo que mejor les convenga ¿por qué? porque otra vez no hay nadie que los pueda detener al menos hasta este momento ah que tú eres fatalista agréguele el adjetivo que usted quiera la realidad es esa hasta el momento no ha habido otro resultado y por qué habría de haber otro resultado si hemos repetido esta historia durante tantos años ¿no? y suena chocante yo entiendo que suena profundamente chocante pero bueno mientras tanto mi opinión es que nos toca ver con mucho con mucho recelo y con mucho cuidado todo lo que está pasando en el continente mientras vemos que en Venezuela que está Colombia en todo este tema que por cierto es cierto que Colombia debería ser el primer país interesado en resolver el problema venezolano porque el problema migratorio que tiene Colombia por culpa de los migrantes venezolanos es enorme yo entiendo que vamos a decir igual que aquí nosotros como inmigrantes bueno pero la mayoría somos buenos yo sé que la mayoría somos buenos pero los sistemas los países no tienen la capacidad de soportar tal magnitud de migrantes en tan corto tiempo incluyendo Estados Unidos no basta irse a ver lo que está pasando en Nueva York donde están sacando a los niños de sus escuelas para meter a refugiados a inmigrantes que en su mayoría son venezolanos a dormir allí cuando hace 5 o 10 años atrás un inmigrante que venía incluyendo de Venezuela pues nunca en su vida le pasaría por la mente pedirle un dólar de ayuda a ningún gobierno de Estados Unidos fuera cual fuera o sea el principio era usted viene a trabajar y a labrarse su futuro así de sencillo y esto es una cosa generacional ahora no ahora resulta que los que están llegando y esta sí es una gran cantidad los que están llegando no solo te llegan a pedir no solo llegan a agradecer al gobierno actual en los Estados Unidos por permitirles tener todo lo que están teniendo estoy hablando de permitirles pasar con una especie de paro especial esperar un juicio que quién sabe cuándo va a ocurrir entregarles dinero entregarles incluso en Nueva York información que tengo de vehículos como comunitarios que están a las afueras de los refugios son cosas que parecen mentiras que parecieran que vienen de cualquier de no sé de Managua de La Habana pero no están ocurriendo aquí en Estados Unidos y la consecuencia es una inmigración cada vez más desbordada y una crisis que no se logra controlar por eso regresando a la idea original la figura de Petro y entendiendo la crítica a situación migratoria pudiera ser una jugada más para beneficiar a Colombia y a Estados Unidos dentro del punto de vista migratorio cómo hacemos para controlar ese flujo y mejor dicho más esa opción migratoria que cualquier otra opción electoral que pueda haber en Venezuela me gustaría nos quedan pocos minutos pero me gustaría tocar dos temas contigo que creo que son importantes de lo que ha ocurrido esta semana el primero de ellos el caso Trump porque justamente en el día de ayer un tribunal de Washington considera que Trump no puede o no tiene inmunidad presidencial es factible yo sé que tú lo has comentado en otras ocasiones pero es factible que a Trump no le permitan ser candidato yo no creo yo creo yo sigo creyendo que Trump no solamente va a ser candidato sino que bueno los números lo dicen hasta el momento por eso lo digo porque los números dicen que va a ser presidente si Trump hoy en día va a un proceso electoral gana definitivamente le ganaría al presidente Biden va a depender Sergio porque al fin y al cabo a pesar de que Trump habla de la politización de la justicia en Estados Unidos yo no estoy tan seguro de que eso sea así obviamente va a depender de cada caso y de cada estado recordemos que nosotros tenemos justicia federal acá en Estados Unidos justicia federal y justicia estatal digamos una autonomía entonces el presidente Trump está siendo jugado por cargos federales y cargos estatales son dos cosas distintas ahora de esos más de 90 cargos en su contra siempre lo he analizado con abogados criminales criminalistas ellos me dicen definitivamente desde el punto de vista penal y desde el punto de vista incluso civil administrativo muy difícil que una persona que tiene 90 cargos salga libre de los 90 cargos completamente ahora el asunto está en que hay un debido proceso que se debe llevar a cabo hasta ahora el presidente Trump había hablado de inmunidad vimos como este tribunal de apelación salió y dijo no definitivamente no tú tienes que también si tú eres culpable vas a tener que pagar las consecuencias ahora eso no significa que le vayan a prohibir lanzarse e incluso ganar la presidencia eventualmente eso dependería de otros factores que todavía no están en juego una condena firme aunque la constitución de los Estados Unidos permite que una persona incluso condenada se pueda al azar entre otras cosas así que vamos a esperar a ver qué ocurre exactamente bueno pero estamos en los meses álgidos y el otro comentario que quería esperar de ti por supuesto es tu reacción con respecto a lo que sabemos que ya era previsible el triunfo de Bukele en El Salvador pero me llama mucho la atención en la cantidad de comentarios que he visto sobre todo en redes sociales cada vez que hay una publicación de Bukele todo el mundo lo que o por lo menos la mayoría de los comentarios hablan a favor de Bukele y de hecho leía comentarios en publicaciones de otros no de venezolanos lo voy a decir así de otros países para ver qué decía la gente y la gente dice tú debes ser el presidente de Latinoamérica ojo es que claro se entiende perfectamente que muchos venezolanos quieren ver un presidente como Bukele en Venezuela pero me llama la atención que la gente casi que debería ser el presidente de Latinoamérica hablando de Bukele yo creo que Sergio hay una sed de justicia y de venganza yo creo que los latinoamericanos estamos obstinados estamos hartos estamos cansados estamos agotados de tanta corrupción de tanto sufrimiento de tanta sangre y cuando aparece un mandatario radical que decide al menos lo que uno ve decide luchar en contra de esas raíces que nos han llevado a la miseria pues ese mandatario se convierte en un salvador por eso que Bukele no solamente puertas afuera puertas adentro se llevó una victoria histórica histórica como nunca se había vivido en el pueblo salvadoreño ahora eso no significa que el pueblo salvadoreño esté exento a todo riesgo porque muy bien y yo aplaudo y he acompañado y he admirado incluso la postura de Bukele por ejemplo en contra de las maras he entrevistado de hecho esta semana entrevisté a dos salvadoreños que me decían una de ellas le mataron al hermano y a la prima las maras salvatruchas y ella estaba súper alegre viaja ahora dos o tres veces al año el salvador y dice ahora sí se puede caminar se puede respirar en paz y ahora esperan otro futuro para el salvador pero hay que tener igual cuidado porque Bukele gana con un apoyo popular increíble y su partido nuevas ideas así se llama el partido se lleva casi la totalidad de los asientos del senado lo que permitiría hacer todo lo que piden por ejemplo reforma constitucional etcétera entonces uno dice bueno no pero es que él es muy bueno sí Chávez era muy bueno al principio para mucha gente en Venezuela para la mayoría aunque digamos muchos nunca lo apoyamos otros sí lo hacían y gracias a esa mayoría en su oportunidad Chávez al principio hizo lo que le dio la gana entonces yo no estoy comparando a Chávez con Bukele quiero ser muy claro aquí yo creo que Bukele está haciendo un trabajo interesantísimo en el salvador y ojalá ese trabajo se cumpla completamente y se pueda replicar el resto del continente pero hay una tentación y una muy 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 alta a pasar a cruzar la línea cuando tú controlas totalmente el poder entonces hay que tener cuidado pero insisto regresando a tu pregunta original ¿por qué hay tanto interés y por qué hay tanta gente que o tantos que vemos con admiración a Bukele porque tenemos hambre de sed y justicia eso es lo que queremos porque ha sido tan fuerte el golpe contra nuestra gente contra nosotros que cualquiera que aparece con estas ideas pues obviamente nos enamora fíjate el caso de Bukele cuando puso esta esta escena en la que estaban todos sus funcionarios estaba la fiscalía y dijo hasta aquí ustedes trabajan todos necesitan todos van a estar bajo investigación porque si alguien si algo los salvadoreños no van a poder decir es que tuvieron un presidente corrupto que yo fui presidente corrupto pero tampoco van a decir que yo permití que todos los que estaban alrededor robaran así que todos van a caer bajo la investigación eso hambre de justicia para nosotros cuando vemos ese tipo de cosas imaginarnos que eso puede ocurrir en un país como Colombia como Venezuela como Argentina sería espectacular sería un sueño hecho realidad entonces cómo no apoyar a una persona que aparece haciendo esto ahora no sabemos que hay aguas abajo ojalá que el resultado sea positivo y que el salvador digamos surja para bien y no para mal digo esto porque yo soy escéptico a lo que puede ocurrir en los próximos años a pesar de que insisto sigo apoyando y me parece interesantísimo lo que está haciendo Bukele así es entiendo perfectamente tu posición porque claro porque pudiera presentarse como un presidente autoritario que justamente lo que al llegar de esta forma y al tratar de bueno es que ha logrado esa digamos no hay separación de poderes que es el peor problema que puede tener cualquier nación lo podemos ver en Venezuela perfectamente sí aunque aunque recuerdo que a esa pregunta un salvadoreño me contestó diciendo antes supuestamente exigía la separación de poderes pero lo que había era un acuerdo entre partidos y al fin al cabo era una dictadura entre partidos es decir yo entiendo que la separación de poderes también depende de otros elementos y no solamente que un solo partido gobierne pero insisto al tener normalmente cuando los líderes tienen apoyo un apoyo popular tan abrumador normalmente y eso lo dice la historia terminan desvirtuando sus funciones y terminan cometiendo errores garrafales yo espero que Bukele no sea así yo apuesto para el éxito de Bukele y de El Salvador porque si le va bien a Bukele en El Salvador ese modelo se puede replicar en el resto continente lo dijimos con Macri en su oportunidad en Argentina no funcionó Macri no le llegó por supuesto ni a los pies a Bukele lo dijimos con Bolsonaro en Brasil garrafal fue Bolsonaro tampoco ni siquiera en la sombra con Bukele porque además la corrupción en Brasil se ha comido ese país enteramente lo dijimos de Piñera en el primero y el segundo periodo presidencial tampoco se consiguió entonces hoy en día los ojos están puestos en Nayib Bukele en El Salvador porque aunque El Salvador es un país muy pequeño no tiene recursos naturales y prácticamente un tercio de su población ha emigrado la realidad es que si en El Salvador se logra aplicar de manera correcta este modelo nosotros también vamos a verlo con mucho interés y más de uno va a irse por esa opción y espero que sea para bien como siempre gracias por todo lo que hacemos todas las semanas un fuerte